¿Qué onda perretes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro muy bien y en el día de hoy les traigo un video especial hablando acerca de un jugador histórico, uno de los más históricos top 5 en la historia de la liga, creo que sí, la verdad es indiscutible, Larry Bird. Vamos a hablar específicamente de un suceso que pasó hace ya unos años atrás, yo sé que este tipo de videos le gusta, en los que viajamos años hacia atrás, también en este canal hay videos de actualidad NBA, todos los viernes estoy sacando un resumen semanal con todo lo que pasa en la semana, pero hoy vamos a hablar de algo histórico, algo que quizás muchos no sabían. Existen muchos jugadores en la NBA que al momento de nombrarlos hay que ponerse de pie, uno de ellos es Larry Bird, que ya todos lo conocen, una leyenda de Boston Celtics, una leyenda de la NBA, un jugador que hizo de todo, supo tener la liga a sus pies y muchas cosas más, pero hoy no voy a hablar de su carrera en sí, ni de las cosas que ganó, quizás eso lo podemos dejar para otro video. Hoy les quiero hablar de un episodio particular que pasó justamente con el histórico rubio o colorado de Boston Celtics, un episodio que muchos recuerdan como algo histórico y es que así lo es, porque quiero desmentir algunas cosas sobre un partido en específico de Larry Bird. Estamos a mitad de temporada 1985-1986, ya llevaban varios días en el West Coast y de esas últimas 5 semanas solo habían perdido un partido, por lo que ya era costumbre ganar partidos para los Boston Celtics. Pero saben que en el West está el rival más complicado, va su archirrival, Los Ángeles Lakers, ese era el partido a ganar temporada tras temporada, por más de que no sea un partido de finales de la NBA, por más de que vengan perdiendo o ganando, ambos equipos saben que ese partido lo tienen que ganar, el clásico Celtics vs Lakers. Pero antes de viajar a Los Ángeles tenían un partido en principio complicado contra Portland Trail Blazers, es por eso que Larry Bird quería guardar toda su magia para el siguiente encuentro que era justamente contra los Lakers. Entonces, ¿qué hizo? Decidió jugar ese partido contra Blazers tirando solo con su mano izquierda, es decir, con su mano no hábil. El mismo declaró, mañana por la noche es el último partido del viaje, voy a jugar este partido con la mano izquierda, bueno, al menos durante tres cuartos. Eso es lo que dijo Larry Bird antes del encuentro justamente contra los Portland Trail Blazers, estoy guardando mi mano derecha para Los Ángeles Lakers. Y ojo, acá quiero aclarar algo, Larry Bird escribe con la mano zurda, es decir, con la izquierda, así que ¿por qué no podría tirar con esa misma mano? Bueno, es fácil decirlo, pero de ahí a hacerlo claramente hay mucha distancia y encima hacer lo que hizo Larry Bird aquella noche. Y con este video también quiero desmitificar uno de los comentarios más grandes en la historia de la NBA, que dice que Larry Bird jugó todo un partido entero tirando solo con la mano izquierda, que es esto que les vengo diciendo. Bueno, no, en teoría de por sí Larry Bird planteó de que iban a ser solamente tres cuartos que iba a jugar tirando con la zurda, pero de todas maneras tampoco fue así, ya que durante la primera parte del partido terminó consiguiendo anotar cuatro tiros con la mano izquierda y cinco tiros con la mano derecha. Y para ser más específicos, con la derecha consiguió dos dunks, un jumper y dos triples. Mientras tanto con el izquierdo consiguió ocho puntos, todos dobles. Y luego en la segunda parte, es decir, en el tercer y cuarto cuarto, terminó consiguiendo siete puntos con la mano derecha y atención acá, doce puntos con la mano izquierda. Claro, Larry Bird quería dar ventaja de tirar con su mano no hábil, pero cuando el partido se complicaba y Boston necesitaba el triunfo, no se la jugaba y tiraba con derecha, como pasó en el overtime de ese partido, donde consiguió cuatro puntos más, todos con la mano derecha. Cuestión, Larry Bird terminó ese partido en el que usó su mano izquierda la mayor parte del encuentro con 47 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias, un robo y dos bloqueos en 49 minutos. En total convirtió 21 de esos 34 tiros de campo y 10 de esos fueron con la mano izquierda. Y bueno, terminó con 7 de 7 en tiros libres. Y para que se entienda, 20 de esos 47 puntos fueron con la mano zurda, con la mano no hábil, pero los tiros decisivos y los triples fueron todos con la derecha. Por lo que Larry Bird termina siendo un estafador. Nunca jugó un partido entero tirando con su mano izquierda. De hecho, ni siquiera cumplió con su palabra de jugar tres cuartos con la mano zurda. Mentira, mentira, mentira. A ver, convengamos que lo que terminó logrando contra Portland Trailblazers es una locura total. De hecho, está buenísimo que este partido quede recordado como los 47 puntos de Larry Bird con la mano zurda, porque, no sé, le da más mística y agiganta un poco más la imagen de leyenda de Larry Bird. Porque recordemos que no solo fue un jugador que consiguió hacer esto que les cuento en el video, sino que Larry también se retiró con tres campeonatos de la NBA, tres MVPs, dos Finals MVP, fue 12 veces All-Star y obviamente fue el rookie del año de la temporada 1980, ganándole el mano a mano a ni más ni menos que Magic Johnson. ¿Saben qué es lo más gracioso de todo esto que les conté en el video? Recuerdan que Larry declaró que esto lo hizo justamente para guardarse su mano hábil para el partido importante contra Los Ángeles Lakers. Y es que Bird estaba realmente bendecido y así fue. Dos días después del partido contra Portland, en este que jugó con la zurda, jugaron contra Lakers y Boston ganó 105 a 99 con un excelente desempeño de Larry Bird, 22 puntos, 18 rebotes y 7 asistencias. Y ahora es el momento de que ustedes participen. Dejen en la caja de comentarios ya mismo a qué jugador de la NBA actual ven haciendo esta locura que hizo Larry Bird. ¿Sabés qué? Yo me la voy a jugar. Es difícil, pero lo veo a Jean Morant. Tiene su toque de soberbia, de toque de meador y está en un momento único, por lo que la verdad no me parece extraño que termine un partido con la mano izquierda. Curry también es uno de los que están bendecidos y que sin dudas podría lograr algo así. De todas maneras me parece algo imposible. De hecho Larry Bird termina con 47 puntos y como les digo, es una locura. Hay jugadores que ni siquiera alcanzaron esa marca de puntos en un partido tirando con su mano hábil y Larry Bird anotó la mitad o más de la mitad con la zurda. Es la verdad una locura. Y hasta acá con el video de hoy, amigos y amigas. Si les gusta este contenido de NBA pueden suscribirse al canal ya mismo. Y si les gusta este video y todos los videos hablando de sucesos históricos y demás, pueden darle like. Así yo entiendo que este tipo de videos les gusta. Este feedback me sirve a mí también. Dejen en la caja de comentarios qué ideas sugieren, de qué quieren que hablemos, de sucesos históricos puntualmente. Qué quieren que hablemos, a qué año les parece que viajemos, de qué jugador quieren escuchar anécdotas. Quieren que vuelva a la sección 10 cosas que no sabías acerca de... Me parece bueno. Así que déjense en la caja de comentarios sus recomendaciones. Y nada más por el video del día de hoy, amigos y amigas. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Quiero llegar a 60k a 60.000 seguidores en Instagram. Así que si tiran un follow ahí, la verdad, se los agradecería de corazón. Los viernes tienen viernes de TikTok gratis. Los voy a hacer reír, se los prometo. Amigos y amigas, ahora sí. Me despido de ustedes nada más por el video de hoy. Gracias por haberlo visto hasta este momento. Nos vemos mañana en un nuevo video.